Se está hablando mucho de que si Mbappé llega al Real Madrid, esto supondría la salida de algún jugador del primer equipo. Vamos a ver quién es. ¡Vamos, vídeo! Vale, vale, gente, vamos con la última hora del Real Madrid y de Kylian Mbappé, que Mbappé cada vez está más cerca del Madrid, todos lo sabemos, pero también va a haber consecuencias, pone Planeta, el fichaje de Mbappé implica alguna salida del Real Madrid y Florentino la autorizaría. Florentino sabe que la llegada de Mbappé implica una salida fuerte del Madrid y la autorizaría para atraer al francés. Tal parece que esta es la oportunidad perfecta para que el futbolista pueda llegar al Club Merengue, pues culmina contrato en verano. No obstante, podría tener consecuencias la llegada de este jugador a la plantilla Merengue, ya que se habla acerca de la posible salida de un futbolista importante de la plantilla para poder solventar esta incorporación. Obviamente Mbappé pesa, ¿no? O sea, vale mucho dinero, mucha pasta. Entonces pone, las consecuencias por Mbappé. El delantero francés sería una incorporación de primer nivel para el conjunto merengue, pero sin duda alguna. Teóricamente representaría un problema en cuanto a la posible salida de algún futbolista importante del conjunto merengue. Se habla de una posible salida traumática para el conjunto blanco que pueda dejar por encima de los 100 millones de euros, siendo muy pocos futbolistas que puedan llegar a aportar tales cantidades al conjunto merengue y que sin alguna duda sería una de las salidas más dolorosas del equipo, al menos en los últimos años, debido a que se trataría de un jugador de gran peso en el club. Pocos jugadores cumplen con este requisito. A ver, a ver. Si bien es cierto que no hay ningún nombre de manera oficial para que pueda hacer la salida para esta incorporación, hay pocos futbolistas que encajan en el perfil, como por ejemplo, Aurelien Chouameni. Obviamente Chouameni llegó costando 100 millones y si lo vendemos ahora se va a ir costando 100 millones. O sea, ahora mismo cualquier equipo te paga 100 millones por Aurelien, se los aseguro. Fede Valverde. Fede Valverde está cotizadísimo, o sea, por Fede se puede sacar 150, pero para mí Fede es intocable. O sea, Valverde no se toca, no se toca. Rodrigo también sobrepasa los 100 millones, es de los más caros del mundo. Y Vinicius, que pues yo creo que Vinicius está costando los 180, 200 millones. Aunque a muchos les haga gracia y les dé mucha, mucha, mucha risa, yo creo que Vinicius es un futbolista de 150, 180 millones, o sea, fácilmente. Pero, para mí los intocables, para mí, los intocables de esta lista que pone Planeta es Fede Valverde y Vinicius. Chouameni y Rodrigo son más discutibles, no para mí. Por mí que se queden, yo quiero que se queden, me encantan, pero... No sé, yo creo que igual Florentino tampoco querría que se vaya Rodrigo. O sea, Rodrigo es un jugador muy importante y además es muy joven. Sería ridículo dejar ir a Rodrigo, o sea, no tiene ningún sentido. Sí, que llegue Mbappé para que se vaya a Rodrigo. ¿Qué cuál es la gracia? La gracia es que todos esos chicos la rompan en los próximos 10 años en el Real Madrid. No tendría ningún tipo de sentido. Y Chouameni, que pues a mucha gente no le ha gustado la actitud que ha tenido en los últimos meses, e incluso dándole like a publicaciones en las que se habla de que el míster no lo ha puesto y tal, y se anda quejando. Pero para mí están castigando mucho a Chouameni de sentido. Yo creo que el chico es muy entregado a su profesión. Lo que no le gusta es que le pongan de defensa central, es la realidad. Pero es que él tiene que adaptarse a todas las posiciones. Por ejemplo, a Fede Valverde se la pela totalmente. A Fede lo puedes poner de pivot, lo puedes poner de lateral derecho, lo puedes poner de lo que sea. Y Fede Valverde no va a poner ningún maldito problema. Lo mismo sucede con Camavinga. Camavinga, por mucho que de pronto diga que no le gusta jugar de lateral izquierdo, él sabe que si le toca jugar de lateral izquierdo, cumple. Con Chouameni sí ha dejado notar que no está de acuerdo con jugar de defensa central y que a veces a Ancelotti le dé menos minutos de lo esperado. Entonces eso está haciendo que algunos madridistas duden de él. Yo por lo menos no dudo para nada. O sea, por mí que Mbappé llegue y se queden todos ellos, pero podría suceder. Que Mbappé llegue y va a ser el que más va a cobrar, junto a Bellingham. Incluso puede cobrar más que Bellingham, eso lo sabemos todos, pero... De igual forma preocupa, ¿no? Preocupa porque, obviamente, a mí por lo menos no me gustaría que saliese alguno de estos jugadores porque llega Mbappé. Me dolería, y dolería mucho, es que es totalmente la razón. Pero bueno, vamos con más. Vamos con más. Lo importante es que si llega Mbappé, yo sé que va a sumar. En lo deportivo, en lo económico y en todo. En todos los sentidos no hay pérdida con Kylian y Mbappé. Va a ser totalmente espectacular su fichaje cuando llegue en junio. Bueno, vamos con más. A ver, salió la convocatoria contra Las Palmas. La convocatoria contra Las Palmas en la portería Lunin, Kepa, Cañizares. Al parecer Florentino... Perdón, al parecer Ancelotti va con Lunin. Igual, el diario Marca dice, según ellos, el once esperado va a estar Kepa. Pero yo creo que Lunin va a contar... Ancelotti va a contar con Lunin para la portería. A pesar de que Kepa no me guste. Y todo, vamos a ver qué pasa. A ver, defensores. Es Carvajal, Nacho, Lucas Vásquez, Fran García, Rüdiger y Mendy. Aquí hay un dilema porque el diario Marca, según el diario Marca, es posible que Rüdiger mañana pueda descansar. Entonces, si mañana Rüdiger descansa, pues tiene que poner a Nacho y va a poner a Mendy o a Chua Meni de central. Le vamos a ver cómo sale Carleto. Pero al parecer le van a dar un descanso a Rüdiger mañana, según Marca. Vamos a ver si sucede. A ver, mediocampistas. Toni Kroos, Luka Modric, Kamavinga, Fede Valverde, Shu Ameni, Dani Ceballos y Arda Guler. También veo muchos madridistas por ahí, con muchas ganas y con la sensación de que pueda jugar Arda Guler y tenga minutitos. Ojalá que tenga minutitos porque siento que el chico está desperdiciando tiempo. Hay que ponerle. A los cracks hay que ponerles. Ese, por lo menos, sería mi pensamiento siempre. O sea, los cracks tienen que jugar. Para mí Ceballos nunca puede ir por delante de Guler, aunque Ceballos lleve más tiempo. A mí me gusta más Guler. En serio, yo quiero ver a Guler. O sea, ya me muero por verlo. Es la realidad. Yo sé que muchos de ustedes también. Y en la delantera, que es donde todos los días me quejo. Cada vez que les muestro la convocatoria, me quejo por lo mismo y me voy a seguir quejando. De que la defensa está toda cargada, el mediocampo está todo cargado. Y nada más tenemos en la delantera un solo delantero. Y es José Lu. Porque Vinicius juega de extremo. Rodrigo juega de extremo. Y mañana Brahim va a jugar de enganche en la posición de Bellingham. El único 9 es José Lu. Y voy a quejar hasta que llegue Mbappé. O llegue Haaland. O llegue Ochimén. O llegue el que llegue. Es la realidad. Tenemos 4 nada más y un solo delantero. Es la realidad. No sé ustedes qué opinan. Bueno, y hablando de Bellingham. Fíjense, no menciona a Bellingham. Bellingham está suspendido. Para la gente que se esté preguntando de qué pasa con Bellingham. Bellingham está suspendido. Por si muchos no recuerdan. Bellingham está suspendido. Doble amarilla. Y me parece correcto que esté suspendido. Porque eso quiere decir que va a descansar por fin el chico. Ya era hora. Que descanse. Y digo chico porque mucha gente piensa que Bellingham. Por tener la personalidad que tiene. Y por ser el jugador que es brutal. Ya todo el mundo piensa que es un señor. Y no, no es un señor. Es un chico. Tiene 20 añitos. Es un niño todavía. Bellingham. Tenemos Bellingham para rato. Pero bueno. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Creen que Rüdiger mañana descansa? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinan sobre lo de Kylian Mbappé? Un saludo. Madre dices a la muerte. No olviden suscribirse al canal. Darle a me gusta al video. Y darle por favor a la campana. Notificaciones. Para que le lleguen todos los videos. Gente, es muy importante. Y nos estamos hablando. Prime deslumbra con su destreza. Klos en el medio. Maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño. Madridista hasta la muerte. Siempre dueños.